Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente conmigo en mi canal de manualidades. Hoy vamos a hacer un bonito centro de mesa para cualquier ocasión, muy fácil de hacer, muy económico. Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacerlo. Vamos a necesitar un círculo de unicel con una circunferencia de 8 pulgadas por una pulgada de grosor y otro de 5 pulgadas por una pulgada de grosor. También un trozo de unicel para flores artificiales, más o menos de 3 pulgadas de circunferencia y 2 pulgadas de grosor. Ocuparemos dos espejos redondos del mismo tamaño del unicel, uno de 8 pulgadas y otro de 5 pulgadas de circunferencia. Una copa de cristal o una base de portabelas como esta en las tiendas de dólar, ahí las pueden encontrar. Silicón caliente, flores artificiales del color de su preferencia, cuentas de cristal como estas a su gusto y algún accesorio para decorar como estos brillantes y velas de pilas. Vamos a empezar con el unicel más grande, vamos a poner un poco de silicón aquí atrás de nuestro espejo y vamos a pegar. Esperamos unos minutos a que pegue bien y ya que está pegado vamos a utilizar nuestras brillantitos. Vamos a medir el grosor y vamos a pegar en todo alrededor. Ponemos silicón aquí en la orilla y pegamos. Vamos a cubrir todo el unicel y el espejo. Vamos poniendo silicón en todo el unicel y vamos pegando nuestros diamantitos. Y así nos quedará la parte de abajo. Ahora lo vamos a hacer a un lado y seguimos con el siguiente paso. Y ahora con el unicel pequeño vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el grande. Vamos a pegar el espejo aquí en el unicel. Bien, ya que se secó, ahora vamos a tomar la base de abajo con nuestra base para portabelas o la copa, lo que ustedes hayan elegido. Lo vamos a acomodar de esta forma. Y este espejo, el pequeño, va a ir pegado mirando el espejo hacia abajo. Así es como tiene que quedar. Ahorita no lo estamos pegando, solamente estamos haciendo este procedimiento para medir el largo de lo que queremos que mida nuestras cuentas. Lo vamos a pegar de esta forma aquí en la orilla del unicel. Aquí lo vamos a pegar y desde aquí vamos a medir hacia abajo de qué tan largo queremos nuestras cuentas. En mi caso lo voy a dejar aquí. Entonces voy a cortar con las tijeras y de esta misma medida me voy a guiar para cortar el resto. Ya que tenemos algunas cuentas ya cortadas vamos a empezar a pegar, recuerden el espejo va a ir mirando hacia abajo y vamos a empezar a pegar nuestras cuentas. Vamos a poner un poquito de silicón. Aquí en el unicel ponemos una gotita y vamos a ir pegando hasta que llenemos todo alrededor. Bien, ya que tenemos esta parte lista ahora vamos a tomar nuestras tiras de diamantitos vamos a medir bien el grosor para cortar y después pegar. ¡Gracias! 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 Y bien, ya tenemos lista esta parte ahora vamos a tomar el portabelas o la copa y lo vamos a acomodar de esta forma así va a estar vamos a ponerle un poco de silicón aquí y vamos a pegar esperamos un momento hasta que esté completamente pegado ya que pegó ahora seguimos con el siguiente paso vamos a tomar el pedazo de unicel que nos sobra y vamos a pegarlo aquí arriba en nuestra base vamos a poner un poquito de silicón aquí y pegamos de esta forma ahora vamos a empezar a poner nuestras flores artificiales les vamos a cortar el tallo y las vamos a ir enterrando aquí alrededor de esta bola de unicel vamos a ponerlas primero alrededor y después llenaremos arriba ponemos la última aquí en la orilla y ahora sí vamos a llenar toda la parte de arriba y así de fácil fue hacerlo ahora simplemente vamos a prender nuestra velita de pila la vamos a poner aquí en el centro encima ponemos nuestra base y miren qué bonita se ve y el último toque sería este yo agarré de estas cuentas agarré un pedacito lo pegué con silicón y nada más los voy a acomodar aquí arriba de las flores y miren se ve muy bonito y esto fue todo lo que hicimos para hacer este hermoso centro de mesa y bien qué les pareció verdad que fue muy fácil de hacer de verdad espero que les haya gustado mucho esta bonita manualidad que hicimos el día de hoy y acuérdense que cada momento que transcurre nunca regresará de nuevo así que usarlo de una manera sabia y saberlo aprovechar es muy importante que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima Bye ¡Gracias!